Ok, vamos a poner como título, saludos, escribamos, saludos, 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 saludos. Sí, pida ayuda para que salgan rectas. Sofía, ¿no tienes más de las otras? Sofía, ¿tienes más de las otras? ¿De las que tiene Emilio? No, Ticha. No, ok. Ok, ya escribieron como título. Escriban el título, saludos y ahorita regreso. Gracias. Emilio, ya escribió saludos. ¿Ya? Sí, Sofía. ¿Ticha con inicial mayúscula o minúscula? Sí, por favor, con inicial mayúscula. ¿Parta o bolde? ¿Perdón? No, en Kiché solo escribimos en molde. Ay, Dios. En Kiché solo se escribe en molde. Kiché ya la escribí en carta. ¿Todas o solo esta? Ya escribí en carta. Va, las demás las vamos a escribir en molde, ¿ok? Pero en grande, muy grande, Emilio. Así que ocupe todo el espacio para que cuando la busquemos podamos ver. ¿Así, Ticha? Ay, Sofía, no miro. Sofía, no logro ver. Así es de pequeña como la tengo que hacer. Sí, ahora pide el favor que te las cortes y en esas vas a escribir saludos. En una vas a escribir saludos. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ir exprimiéndolos saludos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Está bien, pero en la tarde. Ahora escríbelas aquí y después las pasas a las otras tarjetas. Muy bien, Pichar. Muy bien. ¿Así, Pichar, o para dónde? Acostaditas, así. Va, escribiendo, Emilio, poniendo atención, así puedes terminarlo aquí. Sí. En rojo. ¿En rojo, Pichar? El título, sí. El título, sí. Las demás estas, mayúscula con rojo y las demás con lápiz. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa, pero no vuelvo más, compadre. Pichar, ¿cuántas palabras vamos a escribir? Siete. ¿Está bien? ¿Teachar en carta o en molde? En molde, en gichet solo en molde. Perdón, chicos, vamos. Sí, siete, ocho, nueve, diez. Trece, perdón, vamos a escribir trece palabras. Muy bien. Ahorita van esas tres y después vamos a aprender a decir. Uno, dos, tres. Lo que esté en paréntesis también lo vamos a escribir. ¿Qué es eso? ¿Te voy a quitar las pistolas de agua? ¿Te chan la palabra de abajo con esta o en otra hoja? ¿Cómo así? ¿Otra vez? O sea que yo escribí esto aquí en lo de abajo. ¿Necesitamos 13 o 3? ¿13? Muy bien. Gracias. ¿Te escuchamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo me falta las cinco Ok, está bien, vamos Así empezamos a practicar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, Ticho, ya terminé todas Ok, Adriely, ya que terminaste Por favor, cópiamme en una tarjeta Aparte donde dice singular Y en otra donde dice plural Muy bien Gracias ¿En la misma hoja? Digamos, tienes tu hoja Y de un lado escribe singular Mírame acá, Adriely Tienes la hoja De este lado escribes lo singular Y de este escribes los plurales Muy bien Adiós ¡Te quedas fuera! ¡Adiós! No, si ella la tenés que entrar cargando Hola! 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos, Emilio? ¿Cómo vamos, Sofi? Ya casi, teacher. Ok. ¿Pueden ver las cosas, chicos? Sí, teacher. Teacher. ¿Es madre o padre? Es padre. Mamá es mam. Nan, perdón, con N. Nan. Madre, ahí en las dos líneas dicen madre. Espera, Marita, voy a ver. ¿Nan? Ay, sí, es cierto, ya me di cuenta, perdón. No había... Espérame. Perdón, TAC es padre. Uprándome, Adriana. No hago otra parte. Entiremos. Te estoyسمiendo. O Virginio. ¿Quieren ver las palabras? Sí, teacher. Bueno. ¿Quieren ver las palabras? Por plural. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Xocav a. Xocav a. Xocav a. Xocav a. Ok. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a. Espérenme chicos que no puedo ver. Ahí. Ahora sí. Ahora lo que vamos a decir es. Buenos días. Madre. Buenos días. Madre. Xacaric. Madre. Xacaric. Madre. Ahora vamos a decir. Buenas noches. Saludando a los. a donde dice señoras. Buenas noches. Xatuwarok. Tataí. Xatuwarok. Tataí. Xatuwarok. Tataí. Tataí. Ok. Xatuwarok. Ahora vamos a decir, buenos días, ¿qué tal estás? Vamos a repetir. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Zakarik Autsawach. Zakarik Autsawach. Ok, ahora yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, bueno, yo les voy a preguntar, buenos días, bueno, les voy a decir, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ustedes me van a decir, buenas tardes, bien, gracias. Ok, vamos pues. Emilio. Zakarik Autsawach. Zakarik Autsawach. No, tú me tienes que contestar, tú me tienes que contestar. Zakarik Autsawach. Ok, yo le pregunto, escuche, yo lo voy a hacer con Azrieli, Azrieli, tú me contestas. Zakarik Autsawach. Zakarik Autsawach. No, usted me tiene que decir, bien, gracias. Vamos otra vez, Azrieli. Zakarik Autsawach. Zakarik Autsawach. Zakarik Autsawach. Muchas gracias, ahora vamos con Sofi, yo te voy a decir buenas noches y tú me vas a contestar, ¿qué tal estás? Y como yo, sí, tú me vas a decir, yo te voy a decir buenas noches y tú me vas a decir, ¿qué tal estás? Vamos con Sofi. Ok, muy bien, de eso se trata su tarea. 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 Tienen que decirme, bueno, ahí les describí en la tarea, vamos a ver si la encuentro todavía. La, aquí está, ¿pueden ver? Tú, dice que su tarea es un video diciendo buenos días padres, buenas noches madre, ay, aquí ya no terminé, y buenas tardes niños, y buenas tardes niños, esa es su tarea. Muy bien, teacher. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Ya nos queda poquito tiempo, vamos a decir, dice, buenos días padres. Entonces, sería, sacaric tatashelab, porque padres se dice tatashelab. Sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Ok, miren, aquí se los voy a subrayar. Sacaric tatashelab. Bueno, aquí se los voy a subrayar, con amarillo. Vamos a decir, sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. No, pero lean la palabra, porque no le están diciendo cómo es. Tatashelab. Tatashelab. Ok, sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Ahora, ahora escuchen, el siguiente que tienen que hacer es, buenas noches despidiendo a su mamá. Entonces es nan. Ok, entonces vamos a decir, chatuarok nan. Chatuarok nan. Chatuarok nan. Chatuarok nan. Chatuarok nan. Chatuarok nan. Entonces sería, shakir ak alab. Shakir ak alab. Shakir ak alab. Ok, por favor, me va a decir, buenos días, padres. Que es el amarillo, Emilio. Lo que está en amarillo. Está en amarillo. Está en amarillo. Sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Astriele, hacemos silencio, por favor, está hablando Emilio. Otra vez, Emilio, disculpa. Sacaric tatashelab. Sacaric tatashelab. Muchas gracias. Sofía, hazme el favor de decirme la morada, que es shakir ak alab. Shakir ak alab. Muy bien. Ahora, Andriele, hazme el favor de decirme la que está en rosa. Chatuarok nan. Tu micrófono. Chak. Chak. Chak guarok. Léalo usted, mi amor lindo. Léalo usted. Chak guarok ak. Nan. Chak guarok nan. Chak guarok nan. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ya saben su tarea. Igual ahí se las puse. Qué es lo que tienen que hacer. Y le voy a subir foto para que, ahí está. Para que igual se les quede, si no terminaron. Si no terminaron las flashcards, las vuel, las terminan. Voy a subir el vocabulario y, eh, se recuerdan de subir su video. Ok. Muy bien. ¿Nos podemos desconectar? Ya, chicos, ya se pueden desconectar. Feliz día. Bueno. Adiós. Me, creo. Me, 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 me.